Vamos a Brasil, en este momento cumbre del Mercosur, por estas horas el plenario que están encabezando los presidentes que participan de esta nueva cumbre. Ese es el momento en el que arribaba la presidenta Cristina Fernández, fue recibida, claro, por la presidenta Dilma Rousseff, y allí este desayuno de trabajo. Así comenzaba la jornada para los mandatarios en Brasilia con esta nueva cumbre del Mercado Común del Sur. Posteriormente, la foto oficial de los mandatarios, allí se lo ve, por ejemplo, a Rafael Correa, cuyo país está pidiendo el ingreso pleno al Mercosur, el saludo de las mandatarias de Argentina y de Brasil, el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, el de Bolivia, Emo Morales, país que al igual que Ecuador, está pidiendo el ingreso pleno al Mercado Común del Sur. Luego de la foto oficial, comenzaron las palabras de los mandatarios. Esto decía la presidenta Cristina Fernández. No tengamos miedo, porque las cosas que hemos hecho las hemos hecho bien, con equivocaciones, con errores, pero con un objetivo permanente, el gobernar en favor de nuestros pueblos, soportando presiones que no ha soportado nadie para que torzamos el rumbo, para que hagamos lo que otros quieren, y lo hemos hecho y lo estamos haciendo, porque de aquella época tan joven, forjados en un concepto de compromiso con el prójimo, con la buena voluntad de siempre. Por eso digo que a la velocidad que hay que seguir manteniendo, por eso le agreguemos lo que siempre tuvimos, la voluntad política, que es el instrumento imprescindible de cualquier político para transformar la realidad. Ojo, de cualquier político que quiera trabajar en beneficio del pueblo, porque también es buena hora decirlo, hay algunos que prefieren quedar bien con los de afuera y no con los de adentro. Y me parece que este es el horizonte, el objetivo, la vara, la regla con la cual tenemos que seguir trabajando. Saber que vamos a poder plantarnos frente a nuestras sociedades y rendir cuenta de lo que hemos hecho sin demasiadas explicaciones. Yo siempre digo que lo que necesita demasiada explicación es porque no está claro. Y creo que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, puede explicarle hoy a su pueblo qué es lo que ha hecho concretamente en beneficio de esas masas olvidadas, sumergidas, humilladas durante tanto tiempo a través de políticas públicas, sociales, económicas, que son proyectos políticos, no modelos económicos.